Gracias, Señor, mil veces gracias. No encuentro otra palabra que decirte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos la Eucaristía como siempre, con agradecimiento, y para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la misma, pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que has puesto la plenitud de la ley, en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos, para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del libro de la Eclesiastes Disfruta mientras eres muchacho, y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón, de lo que atrae a los ojos. Y sabe que Dios te llevará a juicio, para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón, y rehúye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu hacedor durante tu juventud, antes de que lleguen los días saciagos. Y alcances los años en que dirás, no les saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas. Y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa, y los robustos se encorvarán. Los que muelen serán pocas, y separarán. Las que miran por las ventanas se ofuscarán, las puertas de la calle se cerrarán. Y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros, las canciones se irán callando. Darán miedo a las alturas, y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro, y se arrastre la langosta, y no degusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna. Y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de planta, y se destroce la copa de oro. Y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo. Y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciega ni se seca. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando, ten compasión de Tus siervos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sacianos de Tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la escritura que la cruz era para los judíos un escándalo y para los romanos una necedad. Un escándalo para los judíos porque en la Sagrada Biblia aparece un pasaje en el que dice maldito el que cuelga de un madero y una necedad para los romanos porque seguir a alguien que ha tenido éxito, que triunfa en los negocios, en los amores o en las demás cosas mundanas, para ellos tenía sentido. Pero seguir a una persona que había entregado la vida en la cruz era un sinsentido. La cruz era un martirio, un castigo que se imponía a los peores malhechores en el imperio romano. Por eso los discípulos de Cristo no entienden de qué les está hablando Jesús. Ellos viven en ese mundo donde cada uno busca sacar rédito de las cosas. De hecho, en cierto pasaje del Evangelio se recoge como uno de los discípulos, Pedro le dice a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Como si no hubiera sido bastante ya el poder conocer a Cristo, el estar con Él, el disfrutar de su misericordia y su perdón. Pero esto no lo entendieron los discípulos hasta que no vino el Espíritu Santo y después de la pasión, muerte y resurrección iluminó sus corazones. Pero nosotros ya hemos recibido ese Espíritu también y por lo tanto deberíamos preguntarnos ¿en qué dinámica estamos? ¿Estamos en la dinámica del interés, del miedo, en la dinámica de los hombres, en el sentido de acercarnos a Dios solo por lo que sacamos, por puro interés? ¿O hemos dado un paso y hemos pasado del miedo, del interés a la dinámica del amor? Del amor con Cristo, del amor con Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere tener con nosotros, una historia de amor, una historia en la que Él entrega la vida para recuperar la nuestra. Y esa recuperación pasa por la cruz. Cristo ha pagado ese precio para salvarnos. Y nosotros que somos discípulos suyos, que le seguimos a Él, debemos seguir sus pasos. Y seguir los pasos de Cristo implica subir a esa cruz. La cruz que puede ser afrontar la enfermedad, no desde la recriminación a Dios, sino desde el ofrecimiento. Completar en nuestra carne, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, lo que falta a la pasión del Señor. Ofrece tus cruces, tus enfermedades, tus dificultades en la vida. Y de esa manera estarás siguiendo los pasos de Cristo. Sigues los pasos de Cristo también cuando intentas perdonar, aunque aquel que te pone a veces tropiezo en la vida, pues no se lo merezca. Pero le perdonas no por Él, no le perdonas tampoco por ti, le perdonas por amor a Dios. Por eso decimos por ti, Señor, por ti pongo la otra mejilla, por ti le doy una nueva oportunidad a esta persona. Seguir los pasos de Cristo implica subir a la cruz. A una cruz desnuda, a una cruz que duele, no a una cruz de oro como tantas veces nos han puesto o representado los artistas. Es bonito, son bonitas esas representaciones, pero no son reales. Santa Teresa de Jesús decía que le gustaba mucho ver los Cristos llagados, porque sólo de esa manera lograba mover su corazón, lograba que en su corazón naciera la misericordia y la compasión hacia Dios. Pidamos al Señor que también nosotros entremos en esa dinámica, la dinámica del amor, de corresponder a Dios, de seguir a Aquel que nos enseñó que la salvación pasa por la cruz, que el triunfo implica ver la vida con otros ojos, no los ojos de los hombres, los ojos del egoísmo, del interés, los ojos mezquinos a veces que tenemos, sino los ojos del amor, del sacrificio, de la entrega para hacer feliz al que está a nuestro lado. Que el Señor toque nuestro corazón, que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida para que sepamos seguir al Señor, que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, pedimos especialmente por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, Tú inspiras y haces Tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jesús, Pilar, Avanti, Rosa, Marta, Isabel, Lourdes, José, Román, José Antonio y Marisol y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para ser. Dios que te entrega la luz que te viene se debe llegar a tu gusta va el pueblo comunión espiritual. creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos que tu auxilio Señor nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Hacemos gracias a Dios. Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos piñendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús bruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Música Música